El fiordalizo o centauracianus crece en campos en barbecho, es decir, que no son cultivados, o en campos de cereales desde 300 a 1900 metros de altitud. Pertenece a un género de más de 500 especies de fiordalizo, una hierba que alcanza los 90 centímetros de altura, con base y hojas peludas, verde-azulosas, de forma lanceolata. ¿Qué cosas se usa? La cumbre o la parte superior florecida y las flores. Periodo de recolección durante todo el verano cuando la planta está en flor. Conservación. Después de secar a las sombras se conservan en frascos cerrados herméticamente al reparo de la luz. Curiosidades. El nombre centaura deriva del centauro Quirone, de la mitología griega, que se curó una herida de flecha con el jugo de esta planta. En Francia, el fiordalizo viene llamado case lunette, rompe anteojos, para sotolinear la eficacia de esta planta para la cura de las enfermedades de los ojos. El fiordalizo está desapareciendo. Está siendo exterminado por culpa de diservantes que se utilizan en los campos cultivados con cereales. Propiedades terapéuticas. Diurético, astringente, espectorante, oftálmico. Tiene una acción curativa en la mucosa de la boca y la garganta. Modos de uso. Primer modo de cocción. Tres cucharas de planta fresca desmenuzada y machacada. Unir a un litro de agua. Hacer hervir por un par de minutos. Dejar en la misma agua hasta que se enfríe. Se beben dos a tres tazas al día endulzado con miel. Segundo modo para uso externo. Infusión. Una cucharadita de flores desmenuzadas y machacadas. Se deja en infusión en una taza de agua hervida. Dejar entibiar y colar con una tela esterilizada con mucha cura. Para conjuntivitis, enrojecimientos, blefaritis, inflamaciones de varia naturaleza. También se puede utilizar en un vasito pequeño la misma mezcla, la misma sustancia para enjuagues bucales o gargarismo. Las flores frescas se pueden consumir en ensalada. Les agradezco la atención prestada y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.